Muchísimas gracias Angeli, que en el marco musical tenemos hoy comenzando la semana a la banda del Swing, que precisamente tienen muchas presentaciones, están guisando, cuéntame cómo está esa agenda. Pues mira, está cargada, estaremos pronto ahora esta semana en Vieques, estaremos en Atillo, también tenemos por ahí el merengazo de FM 96 y muchas cositas. Súper, y para que las personas los consigan a través de las redes sociales y sigan su calendario. A través de Facebook, la nueva banda del Swing y Instagram también nos consiguen. Excelente, y número de contrataciones que ya está en pantalla. Número de contrataciones es 939-308-1228, 939-308-1228. Excelente, y ahora cuál va a ser el nuevo sencillo que van a estar interpretando. Vamos a estar interpretando a Curruca, más un tema ya clásico de lo que es la banda del Swing, ahora en nuestra versión. Excelente, así que los dejamos con la música de la banda del Swing. La banda. Que tengo frío, acurrucame, bebé. 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 Mami, nada de entenderme. Que tengo frío, mami, ya nada más tomar. Que tengo frío. Anoche me fui a acostar, y no estabas a mi lado. Con el frío que tenía, estaba todo pasmado. Con el frío que tenía, estaba todo pasmado. Que tengo frío, baby. Que tengo frío, baby. Que tengo frío, baby. Yo no estoy feliz. Ya no aguanto más. Que tengo frío, no es fácil para mí. No me quedo más solito. No me quedo más solito. No me quedo más solito. Tengo ganas de abrazarte, estar acurrujando. Tengo ganas de abrazarte, estar acurrujando. Baby, si tengo frío, no te estoy feliz. Mami, trata de entenderme Que tengo frío La banda Que tengo frío, acurúcame, bebé 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 Mami, trata de entenderme Que tengo frío Mami, ya no aguanto más Que tengo frío No es fácil para mí No es fácil para mí No es fácil para mí Tengo ganas de abrazarte Estar acurucadito Tengo ganas de abrazarte Estar acurucadito Si me sigue acurrucando No seré feliz Mami, trata de entenderme Que tengo frío Vamos al mambo Sí ¡Pégate! ¡Deba el ganado, venga! ¡De su mamá, de su mamá! ¡Ay, qué chulo! ¡A tu rúcame! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!